No sé, yo siempre trato, a veces uno lo ve de afuera y decís, che, siguen charlando, ¿cómo? No sé qué. A mí me gusta siempre desde mi lugar pensar algo que pueda aportar y pidiendo permiso y acepto si no, si no va. Pero es, pensando en qué le diría a vos, yo te propongo esto, ser como frente a un espejo, ¿no? Frente a un espejo, que lo hice alguna vez, permiso. Si tenés ganas, por supuesto. Y es, ¿qué le dirías vos desde hoy, esa mujer que sos, a esa Marcela que hubiera necesitado por ahí que alguien le diga algo, ¿no? Y hoy, si le pudieras hablar a esa Marcela, que sos vos misma, ¿qué le dirías para que se quede tranquila o para liberarla o para...? Primero la abrazaría, creo que te abrazaría, creo que... Sí, te abrazaría y te diría que, bueno, que las cosas van a cambiar, que se va a mejorar, que esto va a pasar, que es un dolor que te hunde, que la mente te lleva a un lugar horrible, un lugar muy oscuro, pero que vas a salir adelante, que con el tiempo y la paciencia y el trabajo y la voluntad y la actitud y las ganas de ser feliz, vas a salir adelante. Excelente.